Un saludo muy especial para las personas que se conectan, nos escuchan y nos ven en quienique.com. Bienvenidos a este contenido. Hoy tenemos un invitado muy especial, el es César López. Bienvenido a quienique.com. Muchas gracias por abrirme este espacio para contar las cosas que estamos haciendo. César, hasta que amemos la vida. Hasta que amemos la vida es de alguna forma convencionalmente, podríamos decir que una canción, sin embargo, quien tiene la fortuna de oír es más bien un manifiesto, es un mensaje urgente, como hablábamos hace un momento. Y yo quiero remitir esta canción en relación con lo que pasó la semana pasada y con los hechos de violencia que se vienen registrando en los últimos días en el país. Tenemos una masacre en el Valle del Cauca, específicamente en Cali, en el distrito de Agua Blanca. Un hecho de violencia hacia un joven homosexual en Cincelejo. Hace unos minutos, unas horas, hoy sábado, hubo también un hecho de violencia completamente repudiable en Nariño. También unos homicidios a unos jóvenes en el Cauca cuando se dirigían a su colegio a entregar las tareas. Y yo te pregunto, tenemos hoy un panorama que deja a varios colombianos, por no decir bastantes, un poco achicopalados y con los ánimos abajo, frente a la esperanza que puede presentarnos un país que se supone que está en un proceso de conseguir la paz, o que está en un proceso para ya finalizar la consecución de la paz. Y te pregunto, ¿llegará en Colombia el momento en el que definitivamente amemos la vida con todo lo que esto significa, desde la diversidad y desde lo que somos cada uno como seres humanos y cómo trabajar para que ese momento llegue más pronto que nunca? Gracias. Es un sueño tener un país que no se mate, por lo menos. Amar la vida no solo es eso, no solamente es cuidar la vida. Amar la vida es entender que ese otro, que esa otra, distintos a mí, no son mis enemigos, sino que al contrario, me complementan y me enriquecen a mí y a mi comunidad. Nos enriquecemos mutuamente. Amar la vida es entender un nuevo rol como especie. Un nuevo rol en el que todo lo que está allá afuera no está a mi servicio y no está ahí puesto para servirme a mí como hombre, sino que todo lo que está allá afuera es igual a mí. Yo soy igual. Y entonces una generación distinta que está en este momento educándose, que entienda el respeto a los ríos, a las montañas, a los animales, es una generación que nos va a decir cómo amar la vida. Y yo creo que también amar la vida pasa por una cosa sutil de una revolución interior muy intensa, que es uno estar dispuesto a desaprender un ejercicio de individualidad, en el que crecimos, como comunidad también, donde el sálvese quien pueda, el yo voy primero, ya no tiene lugar, porque todo lo que yo hago afecta el ente completo. Entonces, bueno, nosotros estamos insistiendo con esta canción en eso. Pero más que volverlo canción, yo siento que yo lo he hecho y lo seguiré haciendo como una especie de profundización de mi proyecto de vida, desde la música, desde el arte. Yo tengo aquí en mi estudio, que se alcanza a ver, el mapa de Colombia, con los puntos señalados que hemos ido visitando, donde hemos ido encontrando por los caminos, las verdades, las historias, donde hemos ido aprendiendo. Y tal vez lo más hermoso de todo esto es que yo siento que el camino es el camino correcto. El camino de la música consciente, de la música comprometida con la paz, de la música que más que ayuda a mover los pies, ayuda a mover el cerebro y el corazón. Y por ahí vamos. Mencionabas algo que es completamente pertinente en esta canción y es lo colectivo que prima sobre lo individual. Y es que a lo largo de la canción, en estos minutos, se mencionan un sinnúmero de nombres históricos y nombres del presente. Hay nombres como Jaime Garzón, pero también está un Dilan Cruz. ¿Cuál fue el criterio para seleccionar estos líderes? Sé que quizá hubo una intención de escribir todos los nombres o mencionar todos los nombres, sin embargo, como mencionabas anteriormente, hace un rato, pues la lista sería interminable y sería una canción que dure bastante tiempo, lastimosamente. ¿Cuál fue el criterio para seleccionar los nombres que integran hasta que amemos la vida? Sí, el criterio principal de la canción era crear un espejo, ¿no? Un espejo roto. Y es de ese espejo roto del que cada quien tiene un pedacito. Y cuando juntamos los pedacitos y logramos vernos la cara de país, nos horrorizamos. Y tal vez desde ese horror podamos decir ya fue suficiente. Entonces, armar ese espejo roto de pedacitos de todas las orillas, muertos de un lado, muertos por los de aquí, por los de allí, jóvenes, muertos desde 1957, como Guadalupe Salcedo, hasta los que pueden ser más recientes en este año, ¿no? Natalia y Rodrigo, Cristina Bautista. Natalia y Rodrigo, Cristina Bautista Entonces, es maravilloso poder encontrarse, por ejemplo, la voz del padre de Eduardo Maña Mendoza diciendo Toda la culpa de la muerte de mi hijo es mía porque yo le enseñé a él a querer y amar las causas justas y a defender a los humildes y, bueno, tantas cosas que hay retratadas. Y, por supuesto, la canción, a pesar de ser dolorosa y de tener tantos muertos adentro, es un grito de esperanza, una declaración de principios, un manifiesto de volver a salir, a cantar, a marchar, a exigir las cosas que son valiosas. Yo la encuentro como una obra que, más allá de ser una canción, que no responde a ninguna lógica comercial, por supuesto, es más un documento sonoro que espero sume a lo que el país necesita y a lo que muchos otros artistas están haciendo en este momento por su país. Mencionas una palabra fundamental y que creo que hoy todos tenemos que tener al poner un pie cada día en este mundo y es la esperanza. A lo largo de tu carrera has seguramente tenido la fortuna y la oportunidad de conocer las historias que salen de la entraña de nuestro país desde cada uno de los rincones y te pregunto, ¿cómo mantener la esperanza y cómo apostarle a un futuro prometedor en un país en donde cabemos todos, aún conociendo cada una de esas historias? ¿Y cómo mantener la esperanza y comunicar esperanza desde el arte? Sí, yo creo que hay gente que está interesada precisamente en la destrucción de la esperanza y que le conviene el miedo, que le conviene que estemos horrorizados, que estemos paralizados, que estemos quietos. La esperanza es una palabra que es más bien un verbo, supone una acción, yo lo quiero ver así, supone un construir, un pararse del lado de lo que sucede de manera natural. Cuando tú tiras unas semillas a la tierra mojada, algo brota de allí. Cuando tú te hieres en una parte de tu cuerpo, lo normal es que el cuerpo intente tapar, cerrar, sanar. Entonces, yo creo que es como una manera lógica de pararse frente a la vida. Y no como nos han querido vender que el que está parado del lado de la esperanza es el ingenuo, el inocente, el bobo. Que el que habla del amor, que el que habla del cuidado, que el que es el débil, el frágil. Que hay que hablar desde la razón, los argumentos, las cifras, las citas. Y yo creo cada vez más que no, que hay una nueva ciudadanía que se mueve en sintonía con el planeta, con otras inteligencias posibles que reconocemos y que dan cuenta de eso, de que habita en cada uno de nosotros, los seres humanos, la esperanza como, ni siquiera como una construcción mental, sino como una condición trascendental para la vida, para la vida en el planeta. Entonces, yo hago mi parte cada mañana al despertar de renovar mi esperanza, de remontarme sobre ella, a pesar de que las cosas pinten cada vez más oscuras. Pero además, me fijo en quienes a diario también construyen esa esperanza. Y la esperanza desde lo sencillo, ¿cierto? De esa persona que lanza esa bolsa en el camión de la basura, que arregla o pinta una pared, que prepara un alimento sano, que dialoga con un árbol, con una planta. Creo que esos son los seres humanos indispensables y que nos van a salvar. Para finalizar, César, me quitaste de alguna forma la pregunta y la respondiste con esto último que mencionas. Mi pregunta concretamente es, ¿cómo desde lo cotidiano, digamos que hasta que amemos la vida, es un viaje a la historia, a la historia de décadas, pero también a la historia reciente de nuestro país? Ahora tenemos un mundo que ha cambiado y que da vueltas. Y Jaime Garzón mencionaba que si nosotros no asumimos la dirección de nuestro país y de nuestro territorio, nadie más va a venir a hacerlo. ¿Cómo desde nuestras acciones sencillas, como lo que mencionabas, podemos generar un verdadero cambio que contagie al otro de ganas y de ilusión por amar la vida? Yo creo que hay, yo recomiendo tres pasos o tres acciones. Uno es, yo siempre le digo a los jóvenes, duden, duden de todo, háganse buenas preguntas, construyamos un menú de buenas preguntas, porque las buenas y grandes preguntas son las que han movido a los seres humanos a encontrar grandes cosas. Entonces, hacerse preguntas todo el tiempo, ¿no? ¿Qué es la dignidad de un pueblo? ¿Cómo se construye? ¿A quién le sirve la guerra? ¿Por qué hay muertos buenos y nos quieren vender? ¿Qué hay muertos muertos y muertos malos? Preguntas que muevan, que sean un motor. Lo segundo es, hay que salir de los escritorios y entrar en los territorios, hay que irse a las comunidades, hay que meterse con la gente a hacer trabajo, a sentir con ellos sus dolores, con ellos y ellas sus preocupaciones, sus obstáculos de la vida cotidiana, hay que ir a acompañar a la gente en Buenaventura, en Tumaco, en Quindó, en el Catatumbo, hay que... Bueno, y por último, yo pienso que hay que iniciar una revolución interior, una revolución muy juiciosa, donde derrotemos el machismo, por ejemplo, donde despidamos finalmente a los machos que son generadores de tantas violencias, hay que hacer esa revolución interior donde combatamos el consumo, la idea de que tener más es el éxito en la vida y hay que relacionarse distinto con el planeta, hay que amar este planeta como está y sentirnos una especie par de las otras especies. César, gracias por tu tiempo y gracias por la invitación en este espacio, tanto artístico como de acción cotidiana. A ti, muchas gracias. 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 Gracias.